Hoy es viernes ¡Salud! Y vamos a acabar nuestra noche loca de viernes ¡Woo! ¡Tú puedes! ¡Prim! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Hoy voy a llevar a Prim a su salón como supa para bañarse mis suegros están muy ocupados así que nadie te puse a su salón ¡Arriba, Prim! ¡Gracias! todavía no sabes dónde vamos ¡Pobrecita Prim! pero para limpiar ¡Vámonos! ¡Necesitas! pero hoy es realmente muy frío México yo viví aquí 2 años pero es muy frío en el año Montero vivía muy frío pero no hay agua no hay agua pero Montero y Tampico es un poco diferente aquí está muy frío aquí está muy frío y aquí está muy frío Montero es el sol muy fuerte así que el sol muy frío muy frío me duele me duele pero es muy frío me duele y ahora sí que no hay agua pero el sol no es muy difícil pero el sol no es mucho siempre me duele me duele me duele siempre me duele así que siempre me duele siempre me duele siempre me duele me duele me duele y también el clima, ay, ay, muy loca ¿A dónde vamos, Prim? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¡Ay, ay, ay, Prim! ¡Ey! Espera, espera, Prim! ¡No, no, Prim! ¡Espérate! ¡Ey, ey, Prim! ¡Prim! ¡No puedo! ¡No puedo estacionar! ¡Ey, Prim! ¡Ey! Prim, está muy loca porque no quiere bañarte Ay, Prim, perdón, pero necesitas, necesitas bañarte Ok, Prim, dos horas, dos horas, ahora dos horas, vámonos ¡Hola, amigos! Ya por fin salgo en el video a saludarlos Ahorita vamos camino a un restaurante, queremos ir a comer No sabemos a dónde vamos a ir, porque no sabemos exactamente de qué tenemos antojo Pero tenemos hambre Ahorita nos estaba rugiendo la panza, tenemos hambre Vamos al café Andrade Aquí venden comida de Veracruz ¿De Veracruz? Sí Ah, ok Amigos, ya llegó la comida, vean qué rico se ve lo mismo Yo pedí un como taco de cecina Y Hayato, como niño chiquito, una hamburguesa ¡Hamburguesa! ¡Muy provecho, Hayato! ¡Muy provecho, gracias! ¡Itadakimasu! ¡Yay! ¡Salud! ¡Salud! Amigos, ya regresamos a la casa Y como hace tanto calor, a pesar de que tenemos un abanico de cielo Yo siempre ando cargando con mi abaniquito que compramos en Corea Tiene varias velocidades Me gusta ponérmelo en la cara, como que me quedé acostumbrada a que en el verano en Corea siempre lo traía Y lo traigo aquí también en Tampico, en esta ola de calor tan fuerte que he estado haciendo Ahora estoy en la casa solo porque Tania se fue a la tienda con su mamá para comprar algo Y estoy trabajando poquito, pero lo siento mucho, no me pongo nada ropa Sí, muchísimo calor en Tampico ¡Ay! ¡Ni modo! Y ya ahora yo me baño con agua fría ¡Wow! Antes yo nunca no pude bañarme con agua fría, siempre con agua caliente No sé por qué, pero sí incomodo agua fría En Japón, en Corea también muchísimo calor en verano Pero siempre agua caliente O también ojuro Batyub Sí ¡Ah! Es que rico Pero ya ahora, agua fría ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Me encanta Sí Amigos, yo ya regresé a la casa Este, la verdad, me fui con mi mamá de compras Porque va a ser cumpleaños de ella Entonces quería que la acompañara a elegir algún outfit para su cumpleaños Unos aretes Yo no compré nada Solamente compró ella y le compré un regalito yo a ella Este, para celebrar su cumpleaños Y ahorita nada más vengo rápido por Hayato Porque de hecho mis papás nos invitaron a cenar No sé a dónde vamos a ir Pero nos dijeron que fuéramos a cenar Así que, ¡vámonos a cenar! Este hombre disfruta de andar sin ropa Dice que tiene tanto calor que tiene que andar sin camisa en la casa Muy cómodo, me gusta Está bien, a mí también me gusta verlo No, a la cámara no Yogi va a ver un emoji o algo ¡Salud! Un cajito pero bien grande Hola amigos Tiene algunos días desde que les grabamos vlog La verdad es que habíamos estado algo ocupados Así que, hoy estamos dispuestos a terminar el video del día de hoy Y ahorita los voy a llevar conmigo a mi día especial del mes Porque todos los meses me voy a hacer manicure Irme a hacer manicure es para mí como el día de relax El día que me consiento a mí misma Soy muy fan de irme a hacer manicure Disfruto mucho de mis citas de manicure Así que, hoy me van a acompañar ¡Vámonos! ¡Let's go! Vean amigos, este fue el diseño que elegí en rosita con florecitas Está muy lindo Amigos, voy saliendo del salón de uñas Están hermosas Me encantó mi manicure Inspirado en Barbie ¡Yay! Me gustaron muchísimo De verdad que este salón de uñas es mi favorito en Tampico Así que si están aquí, los invito a visitarlos Se llama Nail Studio by Maka Amigos, ya regresé a la casa Ya estoy aquí con el marido Y hoy es viernes Viernes Y queremos salir a pasear Porque en el video que le estábamos grabando Andábamos paseando Normalmente nosotros solo salimos como una vez a la semana o dos Y es el fin de semana Y es cuando les grabamos vlog Pero el resto de los días nos los pasamos en la casa Así que cuando llega el fin de semana De verdad nos emociona mucho Salir a pasear Y estábamos pensando en ir a comer hamburguesas ¿Hamburguesas? Sí De hecho, Hayato ha ido solamente una vez en su vida A Cars Jr. de que adentro A comer ahí A una tienda de hamburguesas de estilo Estados Unidos Sí, sí Lo vez pasada lo llevé y estaba muy emocionado Porque el refresco tiene refill Sí ¿En Japón no tiene refill? No ¿Ah, no? Sí ¿Ni en McDonald's? No, tiene SML Pero aquí yo pido S pero puedo refill ¿ML también? Sí, todos puedes pedir refill Sí Pero es que hay gente que le da flojera pararse O que el refill del chiquito es muy poco Y por eso piden el otro grande ¿Puedo pedir ese o refill? Sí Yo creo que esa es la decisión más inteligente Pedir el más chiquito y el refill ¿Está bien el negocio de Cars Jr., McDonald's? Claro que está bien ¡Su negocio es vender hamburguesas! ¡No, es vender refrescos! Por que si soy niño Yo creo que muchas veces Yo cuando era niña siempre mezclaba todos los sabores en la maquinita Coca, Panda, Rasana, Sprite Lo mezclaba todo y lo tomaba Era divertido ¿Puedes hacer eso? Sabes rico en japonés los karaokas tienen maquinitas de esas bueno vamos a cenar porque yo tengo mucha hambre yo quiero el carajuner vamos ok, vamos un día de hoy te gusta más ir ahí o te gusta más venir acá mitad mitad tal vez sí, me gusta manejar pero tal vez estar aquí a mí también, mitad y mitad 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 sí, hay días que quiero ir allá y hay días que quiero estar acá hoy tenía ganas de manejar es una estrella amable la boca banana este es el refresco chico ¿es chico? sí, este es el chico es el chico de México es el grande de japonés sí, buenas tardes sí gracias gracias descubrimos que hay una promoción y que la hamburguesa sencilla está en oferta y nosotros de jazz papitas vamos 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 te digo que la gente se lo lleva a su casa y no quisiste desaprovechaste la oportunidad de llevarte un vaso grande de refresco a casa, es que si toma mucho refresco le dan gases, pero Sprite se escribe sin azúcar ahí decía sin azúcar pero no es sin azúcar, por favor, las cosas deliciosas como esa llevan azúcar la verdad hoy teníamos ganas de comer comida no saludable porque toda la semana hemos comido comida saludable y yo tenía mucho tiempo sin comer una hamburguesa y cuando vivíamos en Japón y Corea casi nunca no comía hamburguesa es que les tengo que confesar que yo de niña no me gustaban las hamburguesas no sé por qué o sea no se veían ricas no se me antojaban entonces cuando íbamos a hogares así con mi familia yo pedía nuggets lo que siempre comía pero nunca comía hamburguesa y luego empecé a salir con Hayato y a él le encantan las hamburguesas entonces empecé a comer hamburguesas creo que contigo por primera vez probé una hamburguesa me acuerdo una vez que me llegaste a Cheichak cuando lo acabas de abrir allá en Corea que son unas hamburguesas riquísimas y no sé qué bien emocionado y yo yo quiero un hot dog yo con mi hot dog una vez al semana no 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 al mes porque me gustaba que me gustaba que me gustaba mucho más de la noche y para él es bueno porque está con una mujer que le hace comer comida saludable sí que me gustaba que me gustaba mucho más de la noche y me gustaba mucho más de las Había mucho que escuchaba, ¿sí? Aquí vivían los japoneses, aquí vivían 5kg? 10kg? ¿Qué? Así que yo pensé, Tania en casa, es muy bueno. Entonces, ¿verdad? En mi familia, todos somos sensibles del estómago. Por eso mi mamá siempre ha preparado comida muy saludable. Y no sé, somos de que comer pechuga de pollo asada con ensalada. Esa es la comida, entonces así comemos también nosotros y es así como una vez al mes, que es el día que hacemos trampa y comemos hamburguesas o pizza o no sé, alitas cosas grasosas. Porque no se me antojan, la verdad, a mí ni siquiera. Pero es bueno, porque cada vez hay hamburguesas, oílias y alimentos, cada vez hay alimentos, ni refrescos tomo, chicos. Si, si lo que se me gusta, es bueno. Ya vamos al mandado. Ah, sí. Vamos a ir al mandado. Así va a acabar nuestra noche loca de viernes. Viernes. Yo quiero ver, quiero ir a ver, como no sé, paisajes muy hermosos. ¿Quieres ir a ver un paisaje en la noche? Arriba, de montaña. Aquí no hay montaña. Aquí no hay montaña. Aquí puedes ver el atardecer bien bonito. Yo quiero ver estrellas. Puedes ver estrellas en el jardín, ahí en el balconcito. Te sientas en el balconcito y ahí vas a ver las estrellitas. Porque aquí en Tampico, como casi no hay edificios altos, se ven las estrellas. Ahora yo quiero ir a tres centavos. Ay, sí, a mí también se me antoja. Sí. Pero ni modo. Vamos a HB. Más o menos parecido, más o menos. Sí, paraíso, mi paraíso. Vámonos, vámonos al mandado. Ya compramos poco poquitito. Adiós, HB. Saranghel. Pero yo no sabía, en la noche hay mucha gente en HB, porque después de trabajar, todos van a HB. Para comprar. Vienen a HB. Pero si pensamos, un día en un día en HB. Pero antes de que a gente era mi mamá. Ahora es que nosotros lo que hacemos. Un día en un día en un día. Un día en un día en un día. Nosotros realmente todos todos los trabajos. No sé. Esas un día en un día. Un día en una de las semanas. Pero en un día en un día en un día pero también estamos en la vida de nosotros ¿es un buen día? sí, es un buen día sí, es un buen día pero realmente mucho trabajo, ¿no? sí, mucho trabajo es un día que un día es un día, realmente tenemos que ser responsables por nosotros mismos somos adultos así que hay que alimentarnos ahora somos adultos ¿es un buen día? ¿es un buen día? no, no, creo sí, es un buen día pero creo que es un buen trabajo nosotros también a los tan pequeños les gusta mucho hacer ejercicio hace mucho calor afuera pero les gusta mucho hacer deporte afuera amigos y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy espero que les haya gustado por favor no olviden regalarnos un me gusta compartirlo con sus amigos y suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones para que youtube les informe cada que subamos un nuevo video y nos vemos en el siguiente adiós no